Maravilloso, espera un momentito porque es que estoy aquí, me están diciendo aquí algo, que estamos teniendo algún problema de conexión, que parece que hay alguna otra cadena que se está metiendo aquí en la misión y que no sé si, que se está estropeando esto o qué, ah, que se está metiendo el qué, ¿cómo es? ¿La isla de qué? La isla de las lamentaciones, que se está metiendo aquí en directo. Pero ¿cómo se está metiendo otro canal? Bueno, pues entonces ahora volvemos, retomamos la conexión cuando se pueda, a regularlo y ahora volvemos. Buenas noches, hoy en la isla de las lamentaciones vamos a comprobar cuánto peso es capaz de soportar la cabeza de Chris Thomas y también vamos a ver si vivifanía es más mala que un dolor de muelas o simplemente se quiere quitar de este tonto lava. ¿Cómo están esos cuernos? Digo, ánimos, ánimos. Ánimos, dirás desánimo, Mónica, yo estoy hundido, yo no puedo más, yo, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo lo has tirado todo por la borda? Ay, yo que sé, de verdad, mira, ¿cómo has hecho esto? Es que te estás poniendo, te estás poniendo de una manera exagera pero una tontería, estas cosas pasan, te lo digo, ¿eh? Estas cosas pasan. ¿Estas cosas pasan? ¿Que has dormido con otro hombre? Bueno, no, mira, dormí, dormí, hemos dormido poco, también te lo digo, ¿eh? ¿Has estado con otro que lo he visto? Con otro no, tampoco, siempre era el mismo, ¿sabes? Que te estás complicando. El mismo, el mismo. Me parece increíble, ¿verdad? Chris Tomás, cariño, tú ahora mismo tienes un grave problema y es que no puedes entrar por ninguna puerta, ¿verdad? Ni tampoco puedes ponerte ni gorros ni accesorios. Qué mala es. ¿Qué vas a hacer al respecto? Eres muy mala, de verdad, ¿eh? Eres muy mala, Divi Fanny, eres más mala que el coronavirus, o sea, devuélveme el anillo, ¿vale? Yo no tengo anillo, ni yo uso anillo, ni tontería de esa, de verdad, mira, ya... Y me parece un cachondeíto que me hable al respecto, porque el respecto para mí es lo más importante de la pareja, la confianza, el Netflix y el respecto, que tienen que tener dos... No, no, Chris Tomás, ¿qué vas a hacer al respecto? Bueno, da igual, Vivi Fanny, eres una bruja, pero yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Hombre, claro, Mónica, yo sabía que tú me ibas a entender, porque además que yo solo he hecho lo que tú me dijiste, desatarme, era lo de... Ven, desátame, ven, ven, desátame... Claro, claro, tú hiciste... Desátame, apriétame más fuerte, pero no quiero que me dejes así... ¿Fue eso lo que le dijiste a David? Sí, más o menos era eso, pero sí, encantada, es que a mí me encanta que me apriete fuerte con esos brazos que tiene, pero que me apriete fuerte, ¿sabes? Que me deje sin aliento unos brazos, el abdomen, esto que se le marca... Bueno... ¿En serio? No, es que no te lo quería decir, pero bueno... Mónica, por favor... Solo ha visto toda España... Dile, Mónica, Mónica, chiquilla que está cuajada, dile algo... Chris Tomás, tenemos unas imágenes para ti, para que se te quede la cosa un poquito más clara, si es que ya no se te ha quedado, porque creemos que eres un poquito lerdo y que hay que repetírtelo varias veces. Yo no quiero ver... yo no quiero ver más imágenes... Ay, de verdad... Yo no puedo más, de verdad... O sea, explícame esto, mira, si quieres te perdono, vámonos juntos... Yo no quiero ni que me perdonen ni nada, de verdad que yo no... Déjalo así, ya está, yo no quiero mandar contigo, Chris Tomás, que no quiero, no quiero, yo ya he elegido. Bueno, pues entonces, Chris Tomás, cariño, no hay más imágenes para ti. Bueno, pues ya está. Pero, no hay más imágenes porque aquí está David para satisfacer a Vivifanía. Yo no me lo puedo creer, de verdad, en serio, en serio, con un gafo... ¿Ahora qué? No, pero es que mira, nada más que tiene que mirar el porte que tiene, los músculos, el arte, la inteligencia, la guapura, es que esto no tiene comparación, vamos. Y tú, mi palomita, también, yo no sé cómo has estado tanto tiempo con el Chris Tomás este, que es más simple que los juguetes de mi abuelo. No me hable de juguete, no me hable de juguete, que le pongo y... Ay, eso se sirve todo tiempo y siempre tengo tiempo. Ay, Dios mío, mira, mira, es que no sé por qué te enfadas por esto, pues esto no es nada. Esto es... Esto tiene importancia, esto tiene... ¿Me estás dando que me están los dientes en mi cara? Mi hija, que está cuajada, que te ha dado un aire, dile a algo que me están los... Eeh, Cris Tomás, después de esto, ¿qué quieres hacer con tu miserable vida? ¿Qué quieres hacer? Mira, no sé... Nos vamos, nos vamos. Mira, paso, por favor. ¡Vivifanía! ¡Vivifanía! Por favor, vivifanía. Ya, ya retomamos.